CASO CERRADO Jack demanda a Angélica, quien es su ex amante. Él es casado, tiene 15 años de matrimonio, aunque en el presente está separado hace dos meses de su esposa. Este señor, este hombre que tiene aproximadamente 50 años, tiene un taller de mecánica de automóviles en Puerto Rico, de carros exóticos. Ahí conoce a esta chica que le trae su carro un día, sienten un flechazo y se involucran en una relación extramatrimonial para él. Cuando ella comienza a ponerle presión porque la echan del trabajo y él le daba un dinerito y ella le empezó a pedir más dinero, etcétera, etcétera, él dice, no, esta situación se me está saliendo de las manos, le voy a contar a mi esposa. Ahí ella ya le dice que está embarazada, ya tiene seis meses de embarazo, que él asume que es de él, ese embarazo. La esposa lo echa de la casa, él lleva dos meses separado, y él ha venido aquí por dos razones. Él quiere ocuparse del embarazo de ella, cuidarle el embarazo, porque él considera que ella es alocada, bebe pastillas, bebe alcohol, fuma, y segundo, una vez que nazca la criatura, hacerle una prueba de ADN y, si es su hijo, me imagino que tener la custodia de esa criatura. ¿Verdad? Eso es así, doctora. Eso es así. ¿Puedo decir algo, doctora? Si el hijo no es mío, como quiera, yo lo quiero. No importa. ¿Sí? Eso es así, doctora. ¿Y eso por qué? Porque sí, porque la estimé a ella y pienso que un hijo más para sufrir no debe ser. Es que el hijo es tuyo. Espero. ¿Es de él? Sí. No. ¿Seguro? Sí. Ok. ¿Qué edad tú tienes, Angélica? 30. ¿Ah, está bien? No estás tan pequeñita, nada. Nada más te lleva 20. 20 años no es nada. Ok. Ya tú sabes lo que él quiere. Él quiere cuidar tu embarazo. Sí, él quiere cuidarlo. Él es tan buen padre. Pues, doctora, este... Yo lo conocí a él, como él le explicó en el taller. Este... Yo vengo de un residencial en Puerto Rico, donde yo fui maltratada constantemente con otras parejas que tuve. Este... Incluso una de esas parejas que tuve fue el alcohólico. Nunca tuve afecto de una pareja. Ese amor fue que realmente me hacía falta. ¿Te enamoraste de él? Eso, sí. ¿Te enamoraste de él? Me enamoré de él. Porque él era bueno contigo. Correcto. Me mandaba mensajes de texto. Pero tú sabías que él era casado. Lo sabía. Pero como él me decía que su matrimonio estaba roto, y que él la iba a dejar a ella por mí. ¿Le dijiste eso alguna vez? Sí, lo acepto, se lo dije. Se lo dijiste. Ok. Me dijo que su matrimonio estaba roto, pues yo, una chica sola, veo que encuentro al amor de mi vida. Te ilusionaste. Exacto. Me ayudaba, yo sola. ¿Te sentías respaldada, apoyada? Súper segura. Amada. Cuando estaba con él yo me sentía súper segura. Protegida. Protegida, como nunca. Como nunca. Y cuando me dio que era casado, pues no me importó. Seguí ahí porque él me prometió que se iba a ir a vivir conmigo. ¿Y por qué el cambio? ¿Por qué cambió? ¿Por qué decidió decirle al esposo y terminar contigo? ¿Hubo algo en ti que le provocó eso a él? Sí, por los ataques de ansiedad que a mí me dan. Porque a través de los maltratos que yo tuve anteriormente, pues yo tuve que recurrir a un psicólogo en Puerto Rico. Para amarte a ti hay que amarte a ti y a tus traumas. Podría decir que sí. Podría decir que sí porque al principio a él yo no se lo demostraba que me pasaba, pero... Ah, o sea, que podías controlarlos. Correcto. Doctora. Sí, porque a mí me medican. A mí me medican. O sea, que podías controlarlos, pero después dijiste, ¿para qué voy a controlar si ya este hombre está enredado conmigo? Exacto. Ah. No, si los problemas psicológicos, señores, son espectaculares. Van y vienen dependiendo de lo que nos conviene en esta vida. Doctora, ¿puedes decir algo? Exacto. Entonces, yo pues... Ah, él me dice, exacto. Voy al psicólogo allá en Puerto Rico, el psiquiatra, y me dan medicamentos para controlarle esos ataques de ansiedad. O sea, bueno, me imagino que son algunos compatibles con tu embarazo, ¿no? Sí, sí, exacto. Ok, perfecto. Y entonces, pues... Dime esto, responde a esto. Él quiere cuidar tu embarazo. ¿Por qué no te dejas cuidar tu embarazo por él? ¿Por qué no? Porque yo lo que quiero es que me pague, que me dé chavo, que me dé dinero. ¿Por qué? Porque le toca, porque ese es su hijo. Este es su hijo, este es su hijo. ¿Y el amor que tenías, dónde está? Pues ya no lo quiero, porque tengo un verdad coraje. ¿Qué tienes ahí en la mano? Sí, tengo evidencia de los e-mails que él me mandaba, diciéndome que me quería. Vente, dámeme la evidencia esa, ven. Entonces, el coraje tuyo es el que no te deja ahora. O sea, estás brava con él, estás enfadada. Si estás como vengativa. Exacto. Pero si él te dijera que va a dejar al esposo y se casa contigo, se te quita el coraje. Sí. Ah, qué maravilla. Tú tienes un botón. Ok, ¿tú tienes testigo? Sí, doctora. ¿Tienes testigo? Vamos a pasar al testigo de la demandada. Muy manipulativa, como se le van y vienen los traumas. Ah, estos son los textos que él te mandaba a ti. Sí, diciéndome que me quería. Te extraño un montón, Felicidad a los enamorados, quisiera estar contigo, te quiero mucho, te veo en la noche, etc. Ok, perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Soy Omar. Omar. ¿Y tú quién eres, Omar? Eh, desgraciadamente soy hijo de esta mugre, si se la puede llamar así. ¿Tú eres el hijo de Jack? Vamos a hacer un corto receso y a la vuelta la declaración de Omar. Regresamos enseguida. Yo quiero ser sincera y decir la verdad. Oh, ella tiene otro hijo. Ella tiene otro hijo. Oh, oh. Caso cerrado.